Una vez más la moda presente en Punta del Este y con Punta Este invitamos a disfrutar de desfile río platense. Es la primera vez que se organiza un desfile de estas magnitudes porque apunta a mujeres como uno. Ya no somos top model jóvenes, somos de la tercera, no decir tercera edad, pero bueno, en fin, y somos cuerpos normales. Gracias a Dios acá en Punta del Este hemos presenciado muchos desfiles con las más grandes top de Mercosur. Bueno, ahora nos tocó a nosotras la más grandecita y el diseñador Daniel Ifer tuvo la brillante idea de convocarnos a señoras de la sociedad de Mercosur para desfilar. Y entre ellas también contamos con ex top models tipo Janice Castro, que vos ya la viste, ahora después hablarás, y un par más, que ahora no me recuerdo los nombres. ¿Cuántas modelos son? Más o menos 10, yo no las conté todavía porque recién estamos ya para empezar entonces. Y también vamos a tener la participación de Luz del Alba Rubio, entre pasada y pasada. Vamos a contar con ella para que nos deleite con su... Ah, está llegando justo Luz del Alba Rubio, que nos va a deleitar con su hermosa voz. Y después va a promover también un evento que ya está promocionando. Luz del Alba Rubio, que nos va a deleitar con su hermosa voz. Para damas reales, señoras, para desfilar señoras, señoras normales, comunes, detalles convencionales, no idealizados. Quisimos hacer algo práctico y que todas se sientan cómodas. Y de alguna manera priorizar que ellas se sientan por una vez que tienen el talle ideal para ellas, con diseños adecuados, jóvenes, cancheros, con onda, desestructurados, no el típico traje de señora. Ahora hay mucho colorido, mucha transparencia, mucho encaje y eso va a ser divertido. De hecho son amigas, invitaron a amigas, así que estos son grupos de amigas para amigas. Porque el modisto es uruguayo y está radicado hace muchos años en Buenos Aires. Y bueno, hay algo acá ya que estoy, ¿no? Más o menos. Divina te veo, ya lista. Está divino, es una túnica divina, la verdad. No muestro más para después, ¿no? Y la realidad surgió, quería apuntar a gente normales. No todos modos como vos, ¿no? Espléndidas. Entonces, gente normales. Clásico, elegante y con un tallo, ¿viste? De onda, para que justamente este punto al que me refería, ¿viste? Se sientan las señoras que pueden usar exactamente lo que una joven, un poco adaptado a su cuerpo. Y resaltar lo que tengan bueno. Siempre la señora mayor o tiene un buen pectoral o tiene buenas piernas. Bueno, lucimos lo que está bueno y lo demás, ¿viste? Tratamos que nieva deja.